11 centros escolares de todo el país han sido aperturados por el Ministerio de Educación para implementar el servicio de tutoría para nivelación académica dirigido a beneficiarios del programa Jóvenes con Todo. Con una inversión de 655 mil dólares financiados con los fondos de la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, más de 3 mil jóvenes que están fuera del sistema educativo actual serán beneficiados con la educación básica que por una u otra razón no han podido terminar. Muchos de ellos van a terminar su bachillerato y hay la posibilidad de que ellos puedan continuar sus estudios universitarios a través de la oferta que tenemos como gobierno. María Angélica Paniagua, directora nacional de Educación de Jóvenes y Adultos, detalló que el servicio de tutorías durará seis meses. El programa atiende desde tercer ciclo hasta bachillerato, o sea, tenemos una diversidad de grados dependiendo de la demanda de los estudiantes, así estamos ofertando este servicio. Y a partir de esta fecha en adelante, pues por un periodo de seis meses, estos jóvenes van a ser atendidos con la nivelación académica. Este proceso se está desarrollando en sedes como esta en los municipios del Plan El Salvador Seguro. Muchos de los jóvenes que son beneficiados con este servicio de tutorías ya cuentan con un trabajo o son padres de familia. La mayoría de estos jóvenes trabajan o algunos de ellos son padres o madres de familia, entonces tienen otros compromisos que ya les impide ir a la escuela durante la semana, así que esta oferta para ellos es importante. Por eso es que estoy aquí, porque ella me impulsa para darle un buen futuro más adelante. En San Salvador se cuenta con cuatro centros educativos que brindan dicho servicio de tutoría de nivelación académica, además de los centros en San Miguel, Jiquilisco, Zacatecoluca, Santa Ana, Sonsonate, Cojutepeque y San Juan Opico. Este es un informe de la prensagrafica.com.